Bueno, hemos visto lo que es el marketing empresarial y hablaba Erika al final del reportaje de eso que se llama la marca personal. Y si alguien ha sabido crearla y explotarla bien es Inés Temple, que está con nosotros para hablar precisamente de eso. Bienvenida, Inés. Muchas gracias, Pedro. Les cuento que es una buena amiga, Inés, pero que pocas veces nos detendemos de hablar de estos temas que son tan útiles para todos y que hemos querido comenzar el año hablando de algo que todos queremos hacer, que es mejorar nuestra empleabilidad. Poder acceder a mejores puestos de trabajo o, si somos independientes, crear un mayor mercado para nuestro producto, sea cual fuera el producto. Y hay algo que me llamó la atención, Inés, de lo que pones aquí atrás o lo que ponen aquí atrás en tu libro cuando dice tener éxito sin culpa. ¿A qué se refiere? Porque la culpa está presente por todos lados y en el éxito especialmente. Lo que pasa es que muchas veces cuando hemos tenido que manejar nuestras carreras, sobre todo cuando hablamos del Perú, vemos que en el Perú la ambición es un concepto mal visto, está asociado siempre con el exceso de ambición. Y mucha gente no se ha puesto metas muy grandes para su carrera o inclusive para sus negocios porque de alguna manera no se sienten bien de ambicionar, de soñar más grande. Y eso de soñar chiquito te llega a resultados chiquitos. Y mucha gente a veces se siente mal de buscar un éxito personal, empresarial, familiar para su carrera, más ambicioso por esta culpa de alguna manera de sentir que no va a ser bien visto o a quién estará quitando algo. Y sobre todo eso nos pasa con las mujeres. Y tiene que ver mucho con la mentalidad peruana también porque si tú ves a alguien exitoso y escuchas los comentarios de ese alguien exitoso generalmente es malo. O sea, el que tuvo éxito es malo. Habrá robado, habrá engañado, habrá... Hay como una envidia, hay como un resentimiento contra el éxito, ¿no? Sí, y yo creo que... ¿De qué manera está evolucionando eso? Mira, varias maneras. Yo creo que lo más importante primero es que cada uno de nosotros, en nuestro fuero interno, definamos qué es éxito para nosotros. Éxito no necesariamente está asociado al dinero, a las propiedades, a una condición social o un tema de poder. Sino a la satisfacción de tus propias... A la satisfacción personal. De los guanelos, ¿no? De cada quien. Que no tienen tampoco que responder a lo que espera tu familia o tus amigos o tu grupo social de ti. Y eso es central en el tema de a dónde quiero llegar. Y por eso, en Ustedes Sea, en el libro, uno de los temas centrales que trabajamos es el tema de establecer tus objetivos de vida y de carrera. Y por eso, el definir esta carrera como nuestro mejor negocio propio. ¿Por qué? Porque en el Perú, sobre todo, creo que el 98% de los peruanos tenemos la ambición de ser eventualmente empresarios. Dueños de nuestra propia empresa, dueños de nuestro propio negocio. Y lo que yo planteo en el libro es que todos los que trabajamos para terceros, independientemente de cómo es la relación laboral o legal, si te pagan en planilla, como independiente, con horarios, si son clientes, si les facturas, independientemente de eso, nosotros vendemos nuestros servicios profesionales y nuestros clientes son eso, nuestros clientes. Entonces, nosotros somos proveedores de servicios y, por tanto, lo que tenemos es nuestra propia empresa, la que tenemos que cuidar, la que tenemos que manejar con Especial AIN. Todos los que trabajamos para terceros, independientemente de cómo es la relación laboral o legal, si te pagan en planilla, como independiente, con horarios, si son clientes, si les facturas, independientemente de eso, nosotros vendemos nuestros servicios profesionales. Entonces, entendemos dentro de este esquema que el jefe es un cliente, a quien le proveemos servicios y que tiene que estar satisfecho. Tenemos que asegurarnos que el jefe esté siempre contento, lo cual no significa, perdona que te interrumpa, que vamos a ser sobones del jefe o que vamos a asumir que siempre va a tener la razón, pero hay una actitud de servicio que lo único que hace es que el jefe, al final del día, piense que nosotros somos gente para recomendar, gente para promover, gente con buena reputación y gente para hacer bien las cosas. Ok, te lo planteo desde la otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando tienes un jefe que no aprecia, que no valora o que en todo caso se siente amenazado por tu habilidad? Eso es una situación común, lamentablemente, y a la pregunta que me la han hecho mil veces, yo digo si es que tu plan de vida pasa por tener éxito. Para tener éxito tienes que tener satisfacción, te tiene que gustar lo que haces, tienes que estar contento donde lo haces, tienes que tener, ojalá, las habilidades para hacerlo. Si eso pasa por ser en un lugar donde no te sientes reconocido, valorado, donde sientes que no tienes oportunidades de crecer, a veces la mejor opción es pensar en irse. ¿Cuánto tiempo le des dar a esa situación antes de moverte? Porque tampoco te vas a mover acá. Y eso es una cosa que pasa, muchas veces los jóvenes ahora se mueven muy rápido, no sé, cada seis meses, cada año están buscando cambiarse de trabajo, y eso tampoco a largo plazo se ve muy bien en el currículum, en la hoja de vida de un profesional. A veces hay que aprender a ser tolerante, a veces hay que ser flexible. Probablemente al jefe que le tienes que salir corriendo de todas maneras y rápido es el jefe que carece de valores, el jefe que no respeta, el jefe que atenta con tu integridad moral o tu integridad emocional. ¿Qué es lo que valoras más a la hora de entrevistar a una persona, como un posible candidato para un puesto? Hoy día, ¿cuáles son los valores que más se buscan? La curiosidad es una habilidad sumamente valorada, sobre todo para los que tenemos más de 30. Esa curiosidad innata de saber más, de aprender más, de ser más, de conocer más, de saber cómo entrar, dónde obtener la información, cómo manejarla, cómo envolverla, esa curiosidad es central, no solamente para el trabajo y la modernidad, sino para, a la hora de entrevistarte, demostrar que eres capaz de integrarte a un equipo con gente joven o eres capaz de movilizar a un equipo de gente mayor y que tienes el talento que te permite estar con los tiempos. Una persona curiosa es una persona que va a salir con soluciones y planteamientos originales. Es un tema de actitud, porque una persona con curiosidad innova, encuentra mejores maneras de hacer las cosas, no se queda tranquilo con el así lo hacemos aquí. Y esa actitud de generar valor, de generar logros, de contribuir, de ser parte realmente de la misión de la organización, es la actitud fundamental que uno busca en cualquier empleado o ejecutivo que quieras contratar. Ahora, esa persona que amenaza el status quo también es peligrosa y muchas veces peligrosa en el mal sentido de la palabra, digamos. Es muy útil, pero puede ser una amenaza para quien está encima de ella y puede estar bloqueada. Es verdad, por eso, cuando hablamos de temas de marca personal, hablamos tanto del tema del carisma. Carisma que mucha gente asocia con una característica exclusivamente necesaria para los políticos, está relacionada con la capacidad de generar confianza en las personas, que no es buscar impresionar, pero una vez que a través de carisma, que es igual a calidez, logras la aceptación de las personas, logras su confianza, puedes, sin que se te vea atropellador, ni que te metes donde no te importa, ni que le quieres cerruchar el piso a tu jefe, con esa confianza puedes sugerir los cambios, las mejoras, las innovaciones, que no solamente te van a aportar a ti y a tu carrera, sino a tu jefe, al área, a la organización y los demás. Bueno, Ine, muchas gracias por haber estado acá y seguramente a lo largo del año seguiremos conversando de tantos temas. Gracias a ti, Vero, por invitarme y cuando quieras vengo para hablar más de marketing personal, empleabilidad, marca personal y todos estos temas que me fascinan. Y que son realmente a veces cosas en las que no nos detenemos a pensar y que sin embargo hacen una gran diferencia en nuestra carrera y en nuestro trabajo. Genial, así lo haremos, Ine.